Con la Agencia Francesa de Desarrollo venimos desarrollando una tarea, la primera de ellas, con el presupuesto con perspectiva de género. Presentado un nuevo proyecto que ha tenido ya en el correlato de la semana algunos avances importantes con la Agencia de Desarrollo Francesa, tiene que ver con el tema ambiental, con el tema climático, y dentro de eso las posibilidades de inversión en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. La otra parte de la reunión en Francia tuvo que ver con las reuniones con la gendarmería francesa, es parte de algo que nos interesa en la instancia de cooperación para la formación de nuestra institución policial. En Emiratos también tomamos la otra parte, la búsqueda de la acción comercial, la búsqueda de los vínculos con los puertos. Los puertos de la zona tratan los dos de convertirse, tanto el de Dubái como los de Abu Dhabi, en referencia importante para toda la región de Medio Oriente. Dubái es el tercer puerto de reexportaciones a nivel mundial, es decir, se ingresa pero no todo queda en los Emiratos, sino que desde allí se envía a otros lugares de la región. Entonces, tener los vínculos con ellos, con sus principales empresas demandantes de productos alimentarios fundamentalmente, ha sido parte de la difusión de la oferta santafesina y cordobesa, lo hemos hecho en forma conjunta como región centro, planteándonos allí las posibilidades concretas de visitas en la Argentina. Y en el regreso Países Bajos, yo les decía que había estado el embajador una de las primeras visitas que recibimos aquí, con el interés concreto del vínculo de los puertos de los Países Bajos con nuestra región y particularmente con el puerto de Rosario, donde están desarrollando un trabajo de desarrollo estratégico del puerto y de su visión a futuro. Son los Países Bajos donde ingresa el grueso de las exportaciones de la provincia de Santa Fe para redistribuirse después en los distintos países europeos o en algunos otros países donde ese puerto con el movimiento que tiene es un redireccionador de cargas a nivel internacional.